Venimos específicamente a nombre del Estado de Nuevo León a presentar una solicitud de remoción del encargado de la Fiscalía del Estado y al mismo tiempo acudiremos a la Cámara de Diputados, como lo marca la Constitución Federal, artículo 110, a pedir su juicio político e inmediata separación del cargo. Samuel García, gobernador de Nuevo León, viajó hasta la Ciudad de México para urgir al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión sus apoyos para iniciar un proceso de destitución del fiscal interno de la entidad, Pedro Arce. García, emanado de Movimiento Ciudadano, acusó que Arce lleva ocho meses amedrentando al Ejecutivo Estatal por encargo de líderes del PRI y PAN. Llevamos ya ocho meses tolerando todos los días persecución política, citatorios diarios que recibe mi gabinete, todos los días ministeriales molestando, invadiendo al Poder Ejecutivo por órdenes de quienes hoy mandan las cúpulas del PRI y el PAN de Nuevo León, cuyos nombres son Francisco Cienfuegos y Zeferino Salgado. Ambos no aceptan que perdieron y pretenden seguir controlando el Congreso del Estado, seguir controlando y mangoneando al Auditor Superior del Estado, seguir imponiendo desde los órganos como Derechos Humanos, Transparencia y otros, que deberían ser autónomos y técnicos, todos los días estar molestando al gobierno en turno. Y aún así, hoy Nuevo León es primer lugar en todos los índices económicos, estamos creciendo y mejorando los niveles y la calidad de vida de Nuevo León nunca antes visto, pero ya lo que sucedió ayer es suficiente, ya basta de tolerar a estos zampones, que en lugar de trabajar para el pueblo de Nuevo León, están únicamente cuidando sus intereses, sus fondos de moches y, por supuesto, a dominar esas instituciones para estar obstaculizando el desarrollo de Nuevo León e invadiendo al Poder Ejecutivo. Hablé por teléfono con el presidente, él ya está enterado de cómo estos grupos facciosos han estado afectando a Nuevo León desde el Congreso, está enterado de cómo la Fiscalía ha actuado en contra del Poder Ejecutivo, y ayer le hice ver que ya lo de ayer era muy peligroso, porque iba a llegar a un punto donde Policía Estatal podía tener un encuentro con ministeriales y seguían esas actitudes. Me ofreció todo su apoyo, me pidió ver el asunto puntualmente con el Secretario de Gobernación, a quien fui a ver hace una hora, a las 11 de la mañana. Bueno, pues yo agradezco que desde el gobierno federal también hagan ver el problema y me ayuden a resolverlo, porque hoy Nuevo León es el gran tractor de inversión. Nuevo León hoy está registrando 72% del near-shoring que llega a México. Ocupamos un Nuevo León sano, resuelto, sólido, sobrado, y no puede ser que por dos personas, que aparte perdieron en el 21, que las queremos fuera del Estado, esté el Congreso, el Poder Judicial y órganos autónomos todos los días fastidiando al gobierno del Estado. Por eso yo desde aquí agradezco que el gobierno federal haya tomado nota y esté actuando en consecuencia. Gracias.